Me llamo Teresa, me llamo Marta y vivo en Palma Palmilla, me llamo Remedio, me llamo Carmen y vivo en La Palmilla, me llamo Mariana, me llamo Joaquina y vivo en La Palma, Indara, me llamo Bárbara y vivo en La Palmilla, me llamo Rosa María Heredia, me llamo Lorena, me llamo Yolanda y vivo en Palma Palmilla, me llamo Zaira, hola me llamo Tamala Moreno García, mi nombre es Rocío y vivo en el barrio Palma Palmilla, Ser gitana para mí en verdad es un orgullo Dan lo mismo ser gitano, payo, son personas normales como todo el mundo No sé, es una cultura muy bonita, quien la conozca muy bonita Yo soy payo y eres gitano y para mí es lo mismo uno que el otro Ser gitana para mí es tener tus costumbres, tener a tu madre por todo lo alto, mucho respeto a los mayores, a todos Ser respetable, amable, muy simpática, extrovertida Para mí ser gitana es un orgullo, la verdad, yo me siento muy orgullosa de ser gitana, me encanta Dentro de nosotros lo que es el pueblo gitano hay personas buenas y personas malas Y las personas buenas te aportan mucho, la verdad, aprenden mucho de nosotros Tenemos mucho bueno que ofrecer, no sé, puntos de vista diferentes Yo me siento orgullosa de ser gitana por mis costumbres, por mi respeto, por la educación que me ha dado a mis padres y a mi madre Es una cultura muy bonita, yo estoy muy honrada de ser gitana Yo vivo en un barrio donde hay gitano y yo lo veo bien, a ver, me refiero, mi familia también tiene parte gitana y tal Y yo lo llevo bien, ahora si fuera de lo que es el barrio, ya dice, vivo en un barrio gitano, ya no te miran igual, ya no Cuando se habla en la tele es lo que sale y siempre es cosa fea Todo el mundo tiene prejuicio, como el barrio va a estar mal, roba, está muy sucio, la gente va a estar, yo qué sé, se creen que somos personas de otro mundo Lo que la gente suele pensar es que la gente es muy vaga, que no trabaja, que hay mucho cafre Que le da miedo venir a un barrio gitano No puedes decirlo en un trabajo, por ejemplo, en un currículum te da cosa de poner lo que eres de la palmilla Simplemente porque ya es como, uy, de dónde es, tienes que decir que eres de por fuera Porque si no, no te van a mirar de la misma manera que una persona que venga diciendo que es de Ciudad Jardín o es de Welling o es de cualquier otra zona Que seguramente habrá lo mismo Porque a lo mejor este barrio lo ven como un barrio marginal Por vivir aquí no significa que todo el barrio sea igual, que siempre destaca lo peor del barrio y no es así Te jugan y sobre todo eso, te ponen etiquetas de como que apartado del mundo Con ella no, o con esta familia no porque vienen del barrio, son de la palma, palmilla, pero luego no es así La gente tiene muy mala imagen del barrio porque también es verdad que como en todos los barrios hay cosas Y en este barrio a lo mejor hay más cosas que en otros sitios Pero no por eso no significa que esto sea un barrio que hay de todo en la vida, hombre, la vida hay de todo Pero que yo por vivir en este barrio estoy muy orgullosa, yo donde voy digo que soy de la palmilla Pues la verdad, me imagino cuando me hablan de un barrio gitano, alegría Cuando me hablan de un barrio gitano, yo por mi experiencia, pues alegría, bondad, humanidad, pues me molesta que me comparen Cuando hablan a lo mejor de los gitanos, pues que no sé, que todo es malo Yo como gitana me molesta que me comparen con una persona que no sirvo para algo O me pongo una etiqueta de algo que no soy y la verdad que eso lo hacen mucho Que se roban o que son muy ruineros, que les gustan mucho las peleas o los conflictivos Son los que más se asocian hacia la etnia gitana Uf, mira esa gitana, vende droga, es una puerca que va tirando cosas por el suelo, no cuida el barrio y no es así Ladrón, drogado, asesino, maltratado de mujeres Yo me siento rechazada por ser gitana porque yo antes en el colegio o algo a mí me decían No ves, mira la piosa, no ves, mira la gitana, no ves, mira cómo va vestía, no ves, mira Y yo me sentía, yo qué sé, sola porque me rechazaba Como el trabajo, como una tienda, como en el colegio, como que me querían pegar por ser gitana Tienen muy mala imagen de que por ser gitana, no que tengan mala imagen, pero ya tienen La gente va pensando, pues tú por ser de este barrio, ser de esta etnia, pues entonces has tenido que ser tú Y a lo mejor ha sido el de enfrente y no ha sido tú Y eso me preocupa que no cambie La gente tiene muchos prejuicios sobre ello, que si roban, aquí se vende droga Pero la verdad yo que vivo aquí en Palma Palmilla, la gente es muy acogedora Son muy simpáticas, lo que te haga falta siempre están tendiéndote la mano Para mí es un barrio muy acogedor Y ser gitana no es eso, ser gitana hay muchas cosas que eso no implica Primero que no nos conocen, para que nos juzguen, deberían de conocernos Que primero conozcan a las personas antes de juzgar Si no conoces a la persona, lo demás está de más Primero conoces y luego ya hablas A las personas que dicen eso, pues les diría que nos conociera Y que tratara con nosotros un poco porque no somos eso Somos muy alegres, somos muy simpáticos, ayudamos a quien sea Muchísima gente pues que tiene estudio, que trabaja, que se esfuerza, que madruga como cualquier otra persona Mi marido vivimos aquí, mi marido trabaja en el hospital también Él sigue estudiando, yo también, es decir que somos personas que nos formamos Todos somos humanos, que nadie puede juzgar a otra persona por de donde sea O por la raza que sea, ya sea gitano, sea marroquí, sea lo que sea Que somos personas y que se tenía que poner la situación de si tuviera alguien de su familia O que le tocara y que lo trataran de esa manera, cómo se sentiría esa persona Pues soy gitana y me esfuerzo cada día más en ser una persona cada día mejor Soy gitana y estoy buscando empleo, me como la cabeza porque quiero tener un trabajo digno Soy gitana y soy emprendedora y me gusta saber más Soy gitana y soy honrada Me considero una persona muy responsable Muy comprometida, muy educada Yo me siento orgullosa de ser gitana por todo, la verdad Por las costumbres, por todo, por todo, me siento muy orgullosa Soy una gitana trabajadora, soy una gitana luchadora Tengo a mis niños y me gusta ser gitana Soy gitana y estoy orgullosa de serlo Aparte de que soy gitana, yo estoy buscando siempre formación O sea, yo he terminado mi graduado, tengo inglés y francés Yo ninguna vez, yo utilizaría soy gitana y soy luchadora Me corta Me corta ¿qué tal? ¿qué tal? Esta es unaidad que lagarto Bien, estamos ahí Me corta